Gracias a todos los que están acá presentes, gracias al señor Intendente por el recibimiento y el cariño de la gente que hace un poco ver lo que siente Diego, lo que siente un Diego con ustedes por Diego. Como bien dijo el Intendente, antes de su lamentable asesimiento, Diego ya había iniciado una negociación con diputados para poder en este lugar hacer la campaña solidaria a 10 del 10. Y bueno, un poco con la familia lo que hacemos es después de lo que sucedió con Diego, es seguir adelante su legado y seguir adelante sus ideas. Él siempre amó al pueblo, él siempre se portó bien con el pueblo y él siempre fue muy solidario. Tengo un sinfín de charlas, un sinfín de recuerdos y siempre todas tienen un anclaje en común que fue Diego Dar. Diego colaboró en todas partes del mundo en silencio, tomó conocimiento su accionar en medio de esta lamentable pandemia, pero él siempre fue muy bondadoso, entregó en Venezuela, se encargó con Fidel Castro en Cuba de salud, de niños, y hoy justamente luego de su muerte lo que hace, su idea, su legado, porque el cuerpo de Diego no está más, pero sus ideas y su alma están más presentes que nunca. Es ahora contribuir, bueno, con con esta construcción que está haciendo el señor intendente y también con regalos para los intendentes de Navidad. La última charla con él se refirió a Navidad y lo que quería era poder llegar a juntar a sus seres queridos. Diego había terminado, o la última etapa de su vida era un Diego completamente más tranquilo y menos polémico, y aunque siempre uno lo recuerda con el tema de su personalidad y de ir al frente, que siempre lo hizo, había un Maradona mucho más tranquilo, mucho más reconciliador y quería unirse. Esto también tiene que servir para estos momentos de turbulencia que vivimos en todo sentido de la vida y estar juntos, estar en paz y seguir luchando para adelante. La última palabra que me dijo Diego fue te amo y besó mi mano. Yo creo que el amor que tengo por él trasciende esta vida ampliamente, todos estamos viviendo el peor momento de nuestras vidas, estamos en un duelo. Pasaron 30 días de su muerte y todavía no entendemos bien lo que pasó, bien quién va a ser el responsable, si hay responsables o qué está pasando. Pero lo bueno es pasar este momento ingrato y poder dar felicidad, que es lo que Diego siempre quiso, créanme. Yo con Diego estuve ocho años con charlas íntimas diarias y si algo quería era a los argentinos, si algo quería era este lugar y si algo quería...